Bienvenida a este primer tutorial de simbolismo en los trazos en la danza del vientre. Como primer paso vas a colocar tu postura con tus pies viendo hacia el frente, rodando tus hombros hacia arriba, atrás y abajo. Tus rodillas deben estar flexionadas, tu coxis viendo o dirigido hacia el piso y vamos a rodar ligeramente las articulaciones de la pelvis hacia adelante y hacia atrás, encajándola y desencajándola suavemente, basculándola. Como segunda parte del tutorial vamos a observar que el movimiento de la cadera depende de la flexión de las rodillas, entonces vamos a estirar y a flexionar alternando las rodillas, cuidando de que la cadera no se vaya hacia los lados porque lo que queremos es que suba y baje. Entonces flexionamos una rodilla, estiramos la otra y es un movimiento contenido para evitar que la cadera se deslice hacia los lados. Subimos y bajamos, subimos y bajamos, varias veces. Ahora vamos a juntar los dos movimientos, encajando y desencajando la pelvis a la vez que nuestras rodillas se alternan flexionando y estirando. Este movimiento se llama OMI o círculo africano. Lo vamos a repetir varias veces. Ahí tenemos a las rodillas, una se estira y la otra se flexiona. Nos vemos en el siguiente tutorial.